cuatro pasos para planificar tu boda y quinceañera aquí voy con el número uno establecer fechas tentativas para ese gran día número dos define un presupuesto revisa cuánto estás dispuesto a gastar decide el tamaño o número de invitados que quieres para ese gran día del evento esto no sólo te ayudará a escoger el lugar para tu evento sino también a planificar los detalles número cuatro busca asesoramiento de un organizador un planificador así como nosotros flower event planning que nos encargamos de todo para que tú disfrutes eventos y sea un evento sin estrés ofrecemos los servicios tanto individuales como completos para el día de tu evento trabajamos contigo desde el principio hasta el final llevando los mejores proveedores del área de houston somos flower event planning no 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 Gracias.